...su autoconfianza, la verdad es que esta semana... ¿Me lo robaste? Esta semana... ¿Te la perdí en algún momento? Han andado un poco inseguro, siendo que también Leo es un signo bastante fuerte, pero tiene que recuperarse. Hay que conocer gente nueva, Leo. Así que si usted está solo, si quiere buscar pareja, salga a buscarla. Pero espere que le llegue. Disfrute también de lo suyo. A nivel de pareja, o aquellas personas que sí están en pareja, es un buen fin de semana porque es un fin de semana de pasión. Color rojo. Rojo, perfecto. Vamos aumentando la pasión de Leo. Vamos a dar Leo que se puede. ¿Qué pasa con los Virgos? Mira, Virgo tiene que comunicarse bien este fin de semana. Eso es súper importante. Cuando hablamos de comunicar, no solo a través de las emociones, sino que decir lo que le está pasando, lo que está viviendo, lo que necesita. Debe consolidar toda aquella relación que tiene Virgo. Es importante que usted le diga a su pareja lo que quiere, lo que necesita y hacia dónde va con ella. Las proyecciones. ¿Ya? Activar un poco la seducción, el juego. ¿Ya? Y el color será el verde. Verde. Para este Virgo, para este fin de semana. Verde esperanza. Verde salud. Vámonos con... ¡Wow!